Luego de ver algunas paredes del mercado municipal, templo católico y comercios locales rayadas con frases contra el acoso sexual, fueron muchas las opiniones de los griegos que manifestaron sentirse decepcionados de estos actos. Creo que es una falta de respeto tanto a la sociedad como a nosotros mismos como inquilinos de mercado, es un edificio estatal y como tal se merece el respeto, entonces creemos que lo que se hizo en la iglesia y a los otros edificios de años a Grecia, creo que no está bien, deberían así como tener manos duras sobre esas personas y no permitir que hubiera sucedido algo así, más que escuché que los habían atrapado y todo, como tener unas medidas más fuertes o más duras sobre ellos. Es que ya es el colmo, como está Costa Rica y que se venga gente de otros lugares a cometerse semejantes imprudencias, en realidad me da lástima a esas personas porque cómo pueden estar espiritualmente, ya en realidad no sabemos qué hacer. El sentir es de todos, de todo el pueblo, de todo el cantón, lo que hicieron, bueno empezando por la cuestión de la iglesia, eso es un irrespeto, es una falta de ética a la moral, nosotros de cualquier manera no podemos permitirlo, es indebido, acá en el mercado hemos logrado incluso el mercado está recién pintado, ya no es la primera vez, ha habido otras veces que hemos tenido que pintar de nuevo paredes, pero sin embargo ya las personas encargadas ya con la cuestión de la ley y toda esta cuestión ya se están poniendo, haciendo un trámite legal. Afortunadamente las cámaras de videovigilancia lograron identificar a los sospechosos para que luego fueran detenidos, acción que alaban los vecinos del cantón. La tecnología es lo mejor que hay para el vandalismo, poder captar y no juzgar que fueron griegos o desarchivos de naranjo los que vienen a hacer daños a otro país, igual que los que se meten a las casas, los que roban ganado, se debe de instalar más en todo el país y en puntos estratégicos y aún en ciertas municipalidades también para que no haya vandalismo. Bueno, son muy buenos, más bien debían de poner más para controlar esto, verdad, porque ya es el colmo. Es un trabajo que ha venido haciendo la municipalidad y creo que es bastante importante, incluso aquí en el mercado también tenemos vigilancia y decirle a los delincuentes, tenemos vigilancia en todo el cantón de Grecia. Algunas de las paredes y objetos afectados ya fueron limpiados, sin embargo, otros se tendrán que hacer un gasto para dejarlas de nuevo en buen estado.